Muy buenas familias, ya casi que estoy perfecto, vamos a hacer un estofágico de pollo Mirad, es muslo contra muslo de hueso, patatas y cebolla, vino tinto, fácil, ¿no? Venga, vámonos para acá Aquí tengo el carnicero, tenéis que pedirle los huesos, ¿los veis? Los huesos del contra muslo de pollo, los he sofrito con un poco de aceite, le paquemos a huesar Y ahí ya tendríamos el fondo, ¿vale? para el estofado Que es mejor que echarlo con hueso, porque así se lo vamos a poner en la molla Abarcamos la sartén, le ponemos aceite de oliva Y empezamos a freír nuestras mollicas de pollo, que es muslo y contra muslo Y vamos a poner un pie de pinza de morir Y bien de sal, ¿eh? Venga, lo freímos y seguimos La familia, pollo bien, ahora pico, las patatas Vamos a freírlas también un poco Para ahí, y ahora Las cebollas Esto de aquí Como llega bastante Para cuatro personas, dos cebollas gordas Dos muslo y contra muslo grandes que lleva ¿Vale? Media juliana, ¿de acuerdo? Venga, la cortamos y freímos papas Ahora seguimos A mí, la patatita dorada Añadimos viniendo cebolla Ahí, perfecto Y seguimos freímos Fácil, ¿no? Venga, que estoy bien doradito y ahora seguimos Media Venga, vino tinto Una copa buena Como un tercio Ahora, comido en grano siempre Como una cucharadita de café Laurel Tengo cuatro ajitas Ahí, perfecto Eso también Está adentro Y le vamos a dar un poquito De nuez moscada, ¿de acuerdo? Ahí Venga, lo movemos y seguimos Bueno, familia El cardíaco ha estado casi 30 minuticos Igual que hemos estado friendo esto Ahí lo tenemos ¿Ves cómo está? Le añadimos Hasta cubrir un poquito más Que queréis que la cebolla no se vea por el tema de los críos La echáis un poquito más gorda Y cuando vayáis de terminar Y cuando vayáis de terminar La sacáis la tinturáis Y tenemos risos más clavadicos Mirad que colorazo tiene el caldo, eh Y solo es Los huesos un poco fritos con caldo nada más Con agua Y sal Vale Bueno, pues aquí tenemos familia Y vamos a mover de vez en cuando A ver, se vaya rompiendo la panática Tiene unos 25 o 30 minutos Vemos cómo se queda Hola, familia 30 minuticos después Destapado en reposo Mirad Qué crema Qué espectáculo esto Faico de pollo Esto es una maravilla Y por cuatro perras Like Suscribirse A ver si vio vivo A la próxima receta ¡Gracias!